Que una nube del cielo se está brindurando en la gracia de Dios Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está brindurando en la gracia de Dios Que están todos unidos en el fuego y la gracia de Dios Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Están todos unidos en el fuego y la gracia de Dios Están todos unidos en el fuego y la gracia de Dios Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor